¡No! ¡A la matar a toda tu familia! ¡Eso! ¡No es un fuego! ¡Pero! 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 ¡Rito de la roca! ¡Piendiendo en puras bocas! ¡Se hizo ritmo! ¡Por ahí con los niños! ¡Cantando, rezando! ¡Y rezando libres de corta! ¡Gritamos! ¡Soy Cristo de la roca! ¡Se oye otra hora! ¡Váyanse en la chingada! 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 ¡겠습니다! ¡Váyanse en la chingada! ¡Váyanse en la chingada! ¡Váyanse en la chingado! ¡Hasta la chingada! ¡A favor! ¡Caza me entiende! ¡Caza me entiende! ¡Caza me entiende! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!